Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la contraseña olvidada en un teléfono marca ZT el modelo es el Z851M, para hacerlo el teléfono debe de estar 100% apagado y vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar cuando encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen va a aparecer este menú, aquí ya podemos soltar el botón con el botón de bajar volumen, bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo, comenzará el formato cuando termine, aparecerá nuevamente el menú esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado aquí solo vamos a reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente, este procedimiento les va a permitir quitar la contraseña y o patrón cuando se les haya olvidado bueno gente, si les fue de utilidad el videotutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima